expertos de la salud ya habían hablado de una nueva subvariante de coronavirus pero aún no estaba en los eeuu sin embargo ya tocó suelo americano y se encuentran los ángeles y los científicos temen que pueda ser muy problemática sobre todo ahora que la temporada fría está muy cerca la subvariante omicron vea 2752 es una cepa de coronavirus más reciente ha sido descrita por el doctor antony fosy principal asesor médico del presidente bayern para la pandemia como una que parece sospechosa que podría empezar a evolucionar como una variante problemática y de cuidado por su lado la directora de salud pública del condado de los ángeles bárbara ferrer y su equipo también la están observando de cerca pero la preocupación es que se han detectado tres ejemplares de vea 2752 en el condado de los ángeles cabe decir que la cepa se ha estado extendiendo en otros lugares incluso en partes de asia y europa y según expertos puede tanto evadir las protecciones previas de inmunidad como las anteriores de inyecciones o infecciones de covid-19 además de no responder a algunos de los tratamientos actuales disponibles cabe también agregar que en las personas de mayor riesgo especialmente las que no han recibido una vacuna de refuerzo reciente estas infecciones pueden provocar enfermedades graves o la muerte vanessa vázquez américa al día